Uno, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Dos, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario de las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tres, tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. En una sorpresiva decisión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el fin de la coalición de gobierno. El mandatario le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete en medio de un escenario crucial por las discusiones que se vienen presentando en el país por la reforma que erradicó en el Congreso. El objetivo es realizar una reorganización de su equipo de trabajo para detectar las falencias que se vienen presentando en su administración y así potenciar varios temas considerados como clave. Petro reubicará a varios funcionarios en diferentes carteras para fortalecer su gobierno, el cual ha recibido varias críticas por parte de diferentes orillas políticas. Pero horas antes de esta decisión, durante un acto de entrega de tierras en Zarzal Valle, el jefe de Estado de Colombia lanzó una advertencia sobre las reformas y el denominado estallido social. Según Petro, ellos están burlando, estos líderes de los partidos políticos tradicionales, de la voluntad de cambio expresada en las urnas, pero el Congreso ha dicho la oportunidad de buscar acuerdos con el gobierno para adelantar los cambios que, dice el presidente de Colombia, prometió durante la campaña electoral. El pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser. Saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a Tatiana Dangón, abogada especialista en derechos humanos, columnista y analista política. Señora Dangón, es un gusto tenerla nuevamente acá en la mañana de NTN24. Encantada de estar con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, Tatiana, el anuncio del presidente, hay que hacer una evaluación de lo que había sido su gabinete, esa coalición hasta el momento. ¿Qué lectura se le puede dar a esta decisión que ha tomado en unos momentos en que el nombre del presidente y en el que su propio gobierno han estado, digamos, mezclados en temas muy álgidos, como en el que vivíamos justamente el día de ayer? Claro, claro que sí. Bueno, lo primero que se podría decir es que acá no se está evaluando necesariamente el resultado de los diferentes ministerios de forma individual, sino que esta es una decisión política que se da a una coyuntura en la que podría decirse que se anticipa una crisis política principalmente de cara a la aprobación de reformas que son esenciales para el gobierno, como es la reforma a la salud que se está tramitando en este momento en el Congreso. Lo que habría que decir es que esta decisión de pedir la renuncia protocolaria de los ministros es una decisión que se da para reafirmar desde la perspectiva del gobierno su intención política de la aprobación de estas reformas, e incluso podría hablarse de una radicalización del discurso del presidente Petro de cara a ya no negociar directamente con los partidos políticos diferentes a su partido, sino negociar directamente con los congresistas la aprobación de estas reformas que se están tramitando en este momento. Más allá de ese mensaje que seguramente va a ir para ponerle nombre a esto señora Dangón, partido de la U, que es un partido que hace o hacía parte de la coalición de gobierno, partido tradicional también de los que habla el presidente Gustavo Petro, el partido liberal, el partido conservador. Además de ese mensaje directo que va allá, hablemos del mensaje que trasciende a la ciudadanía cuando el presidente habla del pueblo, de alguna manera lo está convocando sin utilizar la palabra a que lo apoye en alguna cruzada política futura buscando eso que él considera es un beneficio, reforma pensional, reforma laboral y reforma al sistema de salud. ¿Estoy en lo cierto o estoy especulando? ¿Mucho? No, claro que sí. A ver, aquí lo que se está viendo es que ya no se va a acudir a la política o a la negociación política tradicional, sino que se va a acudir a las bases populares que apoyaron al gobierno de Petro para la aprobación de estas reformas. Lo primero que vimos cuando se presentó, por ejemplo, la reforma a la salud y cuando hubo oposición a esta reforma a salud es que se convocaron marchas a lo largo y ancho del país buscando precisamente que se apoyara desde las bases populares estas reformas. Eso representa sin duda una dificultad porque es de cierta forma desconocer los poderes institucionales, la tridivisión, el poder planteado en nuestra constitución y precisamente buscar que estas bases sociales a través de marchas y manifestaciones puedan alcanzar aquello que desde lo político o desde la institucionalidad no se está logrando en este momento. Señora Dango, esto se da también cuando hay dos reformas que son noticias que están bajo el ojo del huracán en la opinión pública, la reforma al trabajo, la reforma laboral y la reforma a la salud, que se ha convertido en tema protagonista de este año, de esta administración. ¿Cómo cree usted que pueda sentar en el curso de estas reformas el cambio de dirigente de cartera, el cambio de ministro en estos dos temas sobre todo? Bueno, lo primero que habría que decir es que seguramente esto va a retrasar un poco la aprobación y los debates de estas reformas, que seguramente además ya el gobierno empezará a negociar directamente con los congresistas, como lo decía anteriormente, para la aprobación de estas reformas. Lo que se ve acá es que el gobierno pensó que a través de una negociación con los partidos políticos podría lograr que se aprobaran estas y otras reformas que seguramente vendrán, pero se está dando cuenta que los partidos se están oponiendo principalmente a la aprobación de la reforma a la salud y que no solamente se oponen por razones de política, sino por razones de fondo, porque en efecto están en desacuerdo con el fondo de estas reformas. Dicho esto, lo que va a suceder ahora es que puede que se atracen los debates y la aprobación de estas reformas, mientras primero se hacen los cambios en el gabinete que se están pensando, que seguramente serán cambios de los partidos tradicionales a precisamente a personas liberales cercanas al petrismo. Y seguramente también lo que se podrá ver es que las negociaciones se harán directamente con los congresistas, como ya se está viendo ciertos congresistas que se quieren apartar de la línea de sus partidos políticos. Ahora, si eso llegase a pasar, también estaría el gobierno y el presidente Petro apostando a debilitar las organizaciones políticas. ¿Qué pasa si un congresista no vota en línea con el partido? ¿Puede ser sancionado? ¿Cómo funciona este tema de la ley? Porque sé que en Colombia es así. De alguna manera debe ser un tubo, como se dice coloquialmente, o eso acarrea a sanciones. ¿Pasa eso? En Colombia se da la situación también de que se pierden las curules por ciertos temas de ley. ¿Me lo explica, por favor? Claro, aquí en Colombia hay una norma que es la ley de bancadas, que lo que implica es que ciertas, no todas las normas, pero no todos los proyectos de ley tienen que aprobarse mediante la ley de bancadas, que es que hay una unidad o una, si se quiere, tiene que haber una unidad, una postura única dentro de la votación de ciertas, digamos, cuestiones importantes, como puede ser la reforma a la salud o puede ser la reforma laboral. En este momento, más que las consecuencias jurídicas, se está debatiendo precisamente si políticamente se podrían apartar de lo que sería la dirección de los partidos políticos, porque esta dirección de los partidos es quien está llevando la vocería, si se quiere, la oposición a estas reformas. Y en la mañana de hoy lo que vamos a mirar es que realmente si va a haber dentro de esos partidos, puede ser, por ejemplo, el Partido Liberal, personas que se opongan a las decisiones de la dirección del partido. Lo cierto es que en Colombia hay una ley de bancadas que exige a los miembros de un determinado partido a votar a favor o en contra dentro de una decisión que se debe tomar de cierta forma colectivamente al interior de los partidos políticos. Pero un escenario posible también, Tatiana, sería fortalecimiento de la oposición y un tema o escenario de confrontación en los próximos meses con el Ejecutivo, con el gobierno. Puede ser. Lo que yo creo que puede suceder es que realmente se genere una especie de ruptura entre los congresistas, los partidos políticos, y a su vez que el discurso inicial que había planteado el gobierno de Petro de crear una gran unidad nacional que articulara los diferentes partidos, incluso los partidos tradicionales, pues es un discurso que se va a quedar en el papel con esta decisión de pedir la renuncia protocolaria de todos los ministros. Y con lo que se puede ver, que es que seguramente nombrarán ministros que serán más cercanos a la línea del pacto histórico, que es el partido del gobierno de Petro. Tatiana Dangón es abogada, especialista en derechos humanos, columnista y analista política, y a ella le agradecemos estos minutos que nos ha concedido acá en la mañana de NTN24. Muchísimas gracias. Muchas gracias.